Tengo mil razones 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 Que no me dejan dormir Todas las canciones No dejan de hablar de ti Te confieso que no hay Nada mejor que tus besos Son tus besos que me llevan de regreso El lugar donde tú y yo bailamos Tú y yo bailamos Y nunca nos preguntamos Si tú sientes lo mismo que yo Que yo ¿Cómo fue que todo esto pasó? Pasó Pasa la vida conmigo Pasa la vida conmigo Sé que tú eres mi destino Porque sientes lo mismo que yo Pasa la noche conmigo Pasa la noche conmigo Sé que tú eres mi destino Porque sientes lo mismo que yo